Hola, bienvenidos a La Última Mirada News, soy Juan Carlos Zampié. El régimen de Daniel Ortega esperó que se cumpliera el primer aniversario del asesinato de la estudiante brasileña Reineia Lima para premiar al paramilitar que la mató con una amnistía, demostrando su capacidad inagotable de ser unos hijos de la gran... No contentos con las sanciones de Estados Unidos y Canadá, ahora también quieren que lo sancione Brasil. De paso, Ortega le hizo un favor al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, porque necesitaba que los brasileños encontraran a alguien peor que él. Como se dice, por lo menos no es Daniel Ortega, en portugués. Saludamos a pastores y líderes de iglesias, iglesias de nuestro país y de otros pueblos. Después de un año y cinco meses de silencio, el jefe del ejército, Julio César Avilés, finalmente brindó una conferencia de prensa e hizo un anuncio revelador. El ejército no puede desarmar a los paramilitares porque los paramilitares no existen. Y si acaso existieran, no los podría reconocer porque llevan la cara tapada con un pasamontañas. Pedrito, no te reconocía. Estás más hermoso. Ese es Daniel, Daniel Ortega. Invitamos al presidente de Osetia del Sur, hermano Anatoly Virilov. En Puerto Rico, centenares de miles de personas. Protestaron demandando la salida del gobernador Ricardo Rosselló. No se reportan ningún herido y ningún muerto. Son unos inútiles, dijo la compañera Rosario. La caída de Rosselló fue precipitada por un chat que compartía con su círculo íntimo de colaboradores y amigos, en los cuales se ponía en evidencia el tráfico de influencias, el machismo y la homofobia. Menos mal que no sé usar el chat, dijo el comandante Ortega. Ni falta que le hace, comandante. Ese es Daniel, Daniel Ortega. El canciller Denis Moncada inició una gira internacional en busca de cooperación, que lo llevará a Turquía, Catar y cualquier otro país que le caiga mal a los Estados Unidos. En realidad, enviar a Moncada es una estrategia diplomática magistral, porque el canciller se ha ganado el cariño de la comunidad internacional. Los diplomáticos también admiran su capacidad para hablar montado en un banquito sin caerse. Y no crean que se lo pusieron los turcos, es suyo. Lo lleva siempre en su equipaje de mano. Él siempre está listo para todo. Para finalizar, la exreina de belleza Xiomara Blandino y su consorte Juan Carlos Ortega, disfrutaron de unas merecidas vacaciones en Caracas, Venezuela. ¿Es que los venezolanos no han sufrido lo suficiente? Este es un tour especial dedicado a visitar debacles humanitarias. Próxima parada, Siria, La Franja de Gaza, Chernobyl y el favorito de todos los revolucionarios, Corea del Norte. No crean que es puro paseo. También andan verificando en qué países no hay tratados de extradición, por aquello de que pronto van a tener que huir de la justicia internacional. Todo en positivo. Buenas noches. Hola amigos, soy Mario Ruiz de Garcín y los invito a suscribirse al canal de YouTube de Confidencial para recibir contenido de esta noche y de esta semana. Ahora más que nunca apoyemos a los medios independientes. Muchas gracias. ¡Suscríbete!